Si algún día te decides a soñar Pon los pies sobre la tierra y pensar Para compartir la vida, el futuro y la verdad Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo para curarme las heridas Pienso en ti, piensa en mí Que yo voy donde quieras, a tu lado, hasta aquí Piensa en mí Oh, 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 yeah Que espectacular, que espectacular, por favor Montevideo Oscar Con la dirección del maestro Raúl Medina Interpretando un tema de Valeria Lins Piensa en mí Oh, impresionante, impresionante Y como nada de perfecto, también tenemos la presencia de Maxi De la Cruz Ahí estamos Sí, wow, yeah brother, you know, que grande Qué grande, un aplauso para el coro una vez más Que arrancamos y es un programa de lujo Qué tema, qué tema el de Valeria Y qué lindo programa porque la vamos a tener invitada No, la vamos a dejar ir a Valeria Usémosla todo el tiempo, todo el tiempo Por favor, nunca tenemos una estrella así siempre Qué grande, gran programa hoy de Chimvergüenza Con Valeria Lins No se lo pierdan Hoy me quedo, hoy me quedo a verlo Ah, che, me gusta el look este Este, cosa medio Valderrama en cana, ¿no? Una cosa, oh, oh, me gusta ¿Me voy a sacar esto? Permiso, me voy a sacar esto Ahí está, estoy peinado, parece Cogardel Ha peinado así Qué lindo programa Me gusta esto de la túnica blanca también, ¿no? Está bueno, me gusta por dos cosas Una porque sirve para no pagar el bondi, ¿viste? En el boleto, entro gratis con esta Que varios lo hicimos hasta los 14, 15 años Y la otra está buena Porque abajo esto puede estar de nudo En bolainas, digamos, y no pasa nada Que no es mi caso Quédense tranquilos que no es mi caso Tengo ropita abajo, mira Observen para que vean que tengo y tengo ropita Ahí estamos Obvio Sí Qué gran programa que tenemos hoy Che, hablando esto de los desnudos No iba a estar desnudo, obviamente, acá abajo La gente tiene que pasar bien Pero yo no haría un desnudo O si lo hago, lo haría Pero tendría que ser un desnudo cuidado ¿Vieron que está de moda la palabra esta? Hagamos un Hacer un desnudo cuidado ¿Vos ustedes vieron muchas de las chicas? Por ejemplo Esta chica de esta Bedettes O de los programas de espectáculo Que van en Chimento Que se pelearon con este otro Me acosté con 14 No sé qué Esas que tienen más noche que los camiones de basura Bueno Esas, ¿viste qué le dicen? No sé, la llaman de una revista erótica Te animas a hacer una portada desnuda Y empiezan Ay, no sé La verdad que no sé qué hacer Ay, me da vergüenza No sé Esperá, dejame pensar Ay, le voy a apuntar a mi papá A ver si me deja Porque yo soy campesina Soy de afuera No conozco la ciudad ¿Entendés? Pero, ay, mirá Ya lo consulté con mis abogados Porque siempre tienen muchos abogados Y me dijeron que Si es cuidado Si es un desnudo cuidado Lo hago Buenísimo ¿Qué carajo es un desnudo cuidado? Me pregunté esto ¿Qué es un desnudo cuidado? Y fui a la fuente Al Richard Hablé con mi amigo el Richard Que de esto sabe, obviamente Me dijo Masi Un desnudo cuidado Cuando vos estás con una mina ahí en la habitación Viste, te estás sacando las pilchas Y con un ojo la relojeás a la mina Y con el otro ojo Mirá que los doce que viven con vos No te afan en la ropa Eso es un desnudo cuidado Después hablé con un fotógrafo profesional Que yo conozco Que es tuerto Y... Pero bueno Imagínate, tuerto y es bueno Imagínate Si estuviera los dos Anda volando Y le dije ¿Qué es un desnudo así? Cuidado Un desnudo... Y me explicó Fue así Un desnudo artístico Sobre todo Que también es otra palabra Está de moda Digo ¿Qué es un desnudo artístico? Me dice Es un... Es un género de la representación en pintura De una escultura Puede ser también en cine Un fotografía Donde bueno Se muestra el cuerpo humano Tal cual es ¿No? A lo natural A lo que yo me quedé mirándolo así Y no entendí nada ¿Viste? Me dijo No entendiste nada ¿No? Le digo No entendí absolutamente nada Yo te voy a explicar Mucho más fácil esto Mirá Un desnudo artístico Un desnudo así Cuidado Es... Qué sé yo La diferencia entre uno cuidado Y uno triple X Está en la cara y la boca de la mujer ¿Cómo es eso? Claro Porque por ejemplo La cara En un triple X La cara y la boca de la mujer Está así Es el de triple X Y en el de... Si es cuidado ¿No? O artístico Es más así O sea Ahí está De acá para acá Está la diferencia De acá para abajo Es todo lo mismo ¿Qué importa? Olvidate Es una buena excusa Esto así De las palabras Ay, de nuevo artístico Está buena la excusa Esta para las mujeres Que están en la cama con otro Y llega el marido Y ahí en ese momento dice Ay no Mi amor No es lo que estás pensando Esto es artístico Lo hacemos desde el respeto Y la sensibilidad A la belleza Que atesora al cuerpo humano Y el tipo va a decir Uy, discúlpeme Yo pensé que estaban trincando Perdonen Este... Me voy al living No lo molesto más Sigo viendo el partido Sigan tranquilos Disculpen Hablando de mujer La otra vez le digo A mi mujer Che mi amor ¿Qué dirían los vecinos Si salgo a regar El jardín desnudo? Y me dijo ¿Qué van a decir? Que me casé con vos Por la guita Tarado Por eso mismo Yo propongo Desde acá Desde este humilde programa Despojarnos de la ropa Hay que sacarse la ropa Vinimos al mundo desnudos Sigamos por el mundo desnudos Y terminemos desnudos En la vida y en el mundo Porque hay que estar desnudos ¿Eh? Me avisan Me avisan de acá ¿Está bien? Me están hablando Perdón por la cucaracha ¿Está bien el programa? Viene marcando bien Con este tema del desnudo Viene bien Viene bien La gente le gusta Le gusta eso Si vas a mostrar algo No vas a mostrar nada ¿Qué? ¿Que me saque algo? El saco ¿Que me saque el saco? ¿Pero garpa? ¿Decí que garpa? ¿Cómo no? Este... Bueno, me saco Como para generar Un poco así de tensión Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Cómo viene? Viene marcando bien Poneme el rating acá abajo Marcame el rating acá abajo Anda poniéndome la gráfica acá Los números Poneme los números ¿Cómo viene? Ah, viene bien ¿Cómo viene? Marcame bien todo Tomá, agárrame esto Con todo respeto Agárrame esto Ahí está ¿Sigo? Ahora que está Está bajando Está bajando ¿Cómo viene ahora? ¿Sigue bien ahora? ¿Usted está seguro de esto, muchachos? ¿Los zapatos también? ¿Los zapatos también? Me saco los zapatos también Ahí está Ahí está Ahí está Ya está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pantalón también? ¿Qué más? ¿Más? ¿Más? ¿Ya está? ¿Más? No quiero ¿Eh? ¡Matro! 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 ¿Está? ¿Cómo marcó? Estamos arriba, estamos bien arriba Bueno, listo, ya está Esto lo hago, esto es totalmente artístico Esperemos que esté cuidado, nada más Lo hago por usted, no lo hago por nadie más Ya está, listo, quedó ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Vení para acá, mirá ¿Qué es esto, por Dios? Má acá, má acá, pasame la ropa ¡Matro adivino! Pásame la ropa ¡Divino, adiós, adiós, adiós! Ey, Dios, dame la ropa Que me tengo que poner la ropa Me quiero ir a seguir el programa No, no, Maxi, no Esto, esto es mío ¿Qué es eso? La probota dice Vení, Má acá, vení Vení No Agarren lan Dios mío Bueno, señores Bienvenidos a Sinvergüenza ¡Ay, Sinvergüenza! ¡La Lava! ¡Valeria Linn! ¡Valeria Linn! ¡Valiente de Argentina! ¡Mariano Lídica! ¡El Richard! ¡Y muchas sorpresas más! ¡Valiente de Argentina! ¡Dios mío! Por favor, qué momento este Qué raro es esto Me siento raro Tapame acá también Ahí está Ahí estamos, bien ¿Está todo bien ahí? Sí, está todo bien Bueno, qué momento, ¿eh? Está más, sacámelo así Dejame así, así como estamos Natural, naturales Ay, qué barro Bueno, Justin, ¿anda bien? Bien, 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 bien Yo quiero decirle a la producción Que empezamos Nosotros hacía calor Había como 35 grados Cuando arrancamos el programa, ¿no? Y justo ahora Que está por entrar el invierno Me ponen a hacer esto De nudo Los quiero un montón Gracias, chicos Bueno, bueno, bueno Ahora que lo veo No entiendo ¿Cómo no entiende? Ahora que lo veo No entiendo ¿Qué no entiende? No, en serio A usted le dicen Maxi, ¿verdad? Sí, efectivamente Le tendrían que decir Mini Bueno, no sea malo Y lo aplauden todavía a ustedes Gracias Qué momento de estar Me siento despojado ¿No escuchó nunca eso? ¿Lo del frío? Es verdad lo del frío Apaguen el aire, por favor Que si no, no va a quedar nada Miren a quien tenemos acá Nuestro sinvergüenza De la taza de siempre El coyote ¿Se acuerdan del coyote? Pobre hombre Que iba para todos lados Con la empresa con Acme Es cierto Uno de los accionistas de Acme Buscaba a todos Para cazar al animal Ese, el bicho Ese, el correcamino Desesperado Me siento identificado con este ¿Sabe que sí? Ah, ¿sí? Sí, porque yo tengo en la mira Varios animales Que todavía no los puedo agarrar Pero ya los voy a agarrar En algún momento Permítame decirle algo ¿Qué? Bip, bip Ay, qué barro Por Dios Bueno Después me pueden tapar algo Me pueden... Por favor Por favor, me siento sucia Bueno Tengo la vestuarita acá abajo Por eso está Bueno Escúchame una cosa Llegó el momento Miren Otros que por suerte No tienen ningún arma esta De Acme a mano Porque harían cualquier Porquería Señores Lo dejamos Mientras me cambio Me pongo algo con calorcito Y se viene Valeria Lynch Lo dejamos Con el gran soldado Adelante, por favor ¿Están seguros que acepten? Sí Hagan mi caso a mi soldado Vaya Llama al enemigo ahora mismo En serio Yo no creo Pero igual si quieren lo llamo Llamelo, llámelo ¡Placo! Vení 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 ¿Qué haces? ¿Queremos hablar una cosa? Pido, pido, pido Que de ustedes Escuchaba la cosita Estamos viendo mañana A la hora del almuerzo Que paramos ahí Para como una hora más o menos Va a estar lindo el día ¿Por qué no hacemos algo? Nos juntamos Hacemos un picadito Nosotros somos medio de madera Para jugar ¿Ustedes cómo andan? Porque nosotros tenemos Muchas bajas Una gamba jodida Pero si querés Para hacer camadería No, no, está bárbara Y jugamos Nosotros contra usted O nos mezclamos Sí, pues en contra Estamos todo el tiempo Vamos a mezclar Vamos a jugar Así, ¿entendés? Muy bien, está bien Me gusta Para arriba Así cambiamos un poco la rutina Me encantó Escuchá, traten de no morir mucho Porque si no para mañana Se nos va a complicar Con tu cuadro Y hagan piecitos Para ver cómo vamos a el cuadro ¡Ah, la pisadita! Seguimos La pisadita Ahí va, ahí va Dale, dale Dale, dale Hasta luego Bueno Esto ¡Ah! Uy, qué macana Bueno, para jugar mañana Vamos a tener que desactivar La mina terrestre ¡Ah! ¡Ay! El Gran Soldado ¿Qué programa? Señora, no se asusten Usted recién ve el programa ¿Qué le pasó a Maxi? Sí, no tengo plata Estoy haciendo una colecta Manden dinero al canal Para comprarme ropa Lo tenemos acá Elvis Que me va a ayudar Ahí Ahí estamos Señores, en el próximo bloque Se viene Valeria Lynch Y vamos a tener una nota Muy, pero muy linda Al calzón quitado Nunca mejor que el programa de hoy Ya venimos enseguida Vamos ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias!